Hoy corran el silencio a los dos y te puedo escuchar, con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir, con mi forma de ser causé una herida mortal, pero ahora nada puedo hacer Soy así, que está raro tu novio dices, como un loco que ya no sabe lo que quiere, que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar, ven, 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 ven ven y salva este amor Doblegate y humíllate y olvides tus recuerdos de esos malos momentos que yo quise vivir que yo cuando despieres de por fin de esta locura tendré que arrepentirme y humíllame ante ti yo te confesaré al final Yo te confesaré al final He perdido amores, pero este amor yo no lo quiero perder He perdido amores, pero este amor yo no lo quiero perder He perdido amores, pero este amor yo no lo quiero perder Yo te confesaré al final 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 Y con todo mi cariño A la hermosa Candy Conte Y la Negris Con el cariño de Mohamed Ali Jejeje ¡Epa! 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 En tu sala Oye estoy confundido Toda vez Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven, ayúdame tú Y no dejes que este sentimiento Que hoy nos hunde a los dos Que se muere y se acabe la malia, yo también Que ya hay fiestas cansada, dices Que no puedes Seguirme soportando, tanto, tanto, tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio, armonía Del mal al bien solo hay un paso Ven, diríjeme a andar Y yo tengo que pagarte el tiempo que he sufrido El llanto del romano, el dolor de la misión Transforma o destruyeme Yo te confesaré al final Yo te confesaré al final He perdido amores, pero este amor yo no lo quiero perder He perdido amores, pero este amor yo no lo quiero perder He perdido amores, pero este amor yo no lo quiero perder Yo te confesaré al final Yo te confesaré al final Yo sí sé, me verás cómo duele Cuando todo, todo y poco a poco Y sin avisar, lamentablemente, sin esperar Así de simple, se acaba He perdido amores, pero este amor en especial Yo no, 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 no lo quiero perder Yo sí sé, me verás Cómo duele ¿Cuándo todo qué? ¿Cuándo todo qué? Se acaba Se acaba Muchas gracias Álvaro Blanco Mi padrina Gloria David Ya lo vi Es que sufrir Ni